Quiero saludar a todo el mundo, a todos los pueblos dentro y fuera de Irán. Hoy hemos vivido una experiencia de una importancia extraordinaria y hemos entendido que lo que llevamos diciendo 40 años era cierto. Irán es un país que respeta sus compromisos y Estados Unidos, en cambio, es un país que nunca ha respetado sus compromisos. La historia desde hace 40 años e incluso antes de la Revolución Islámica nos ha mostrado correctamente y claramente que Estados Unidos nunca ha sido correcto ni con el pueblo iraní ni con los pueblos de la región. Siempre ha mostrado un comportamiento de enemigo y eso desde el golpe de estado del 59 contra el gobierno de Musader. Y después con su intervención con el Shah, pero también de nuevo el derribo del avión civil que acabó con la vida de cientos de iraníes inocentes. Eso fue obra de un barco estadounidense. Y bueno, por no hablar de lo que han hecho los estadounidenses en Yemen, en Afganistán y en el conjunto de los pueblos de Oriente Medio y del Norte de África, también contra otros pueblos del mundo, es de sobra conocido. Estados Unidos ha declarado, hoy acaba de declarar que se retiran del acuerdo nuclear iraní. Lo han oído todos ustedes. Efectivamente, viendo cómo ha reaccionado durante los pasados meses, era casi una certeza. Desde que se puso en marcha el acuerdo nuclear hasta ahora, me gustaría que me dijeran cuándo han respetado sus compromisos. Porque aparte de algunas firmas por aquí, algunas declaraciones por allá, realmente han respetado sus compromisos, han respetado lo que firmaban, porque desde luego no es lo que parece. Como ha certificado el Organismo Internacional de la Energía Atómica, el pueblo iraní y los dirigentes iraníes han estado siempre, hemos estado siempre dispuestos a cumplir con lo que habíamos firmado y ellos han comprobado que era cierto. Hoy vemos que un estado que nunca, nunca ha respetado los tratados internacionales y los compromisos internacionales, Estados Unidos decide retirarse. De todas formas, el acuerdo no era entre Irán y Estados Unidos. No únicamente el acuerdo nuclear, era un acuerdo internacional, multifuncional y del que formaban parte y forman parte muchos países. Y lo ha ratificado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos, como les iba diciendo, ha anunciado que se retiran del acuerdo, no han respetado sus compromisos internacionales. Ha sucedido más o menos lo mismo que cuando Estados Unidos, concretamente Donald Trump, decidió dar portazo al COP21, que era fundamental para... que era un acuerdo con un alcance que no se le escapa a nadie. El único régimen, el único estado que apoya a Trump es el régimen ilegítimo sionista, Israel, el régimen que ha asesinado a nuestros expertos nucleares, el mismo régimen que... que comete actos de una crueldad inconcebible todos los días contra los palestinos. A partir de ahora, el acuerdo nuclear entre Irán... perdón, el acuerdo nuclear sigue siendo un acuerdo entre Irán y cinco estados. Cinco más un estado. En esta situación debemos esperar que los demás países importantes del mundo decidan que decidan que van a hacer con este acuerdo. Las próximas semanas, negociando con los países europeos y también con Rusia y China, intentaremos mantener en ese acuerdo los intereses de Irán negociando con nuestros socios. Si dentro de las próximas semanas esas negociaciones dan frutos y conseguimos que de alguna forma lo pactado, lo pactado, lo acordado, las reivindicaciones de Irán se cumplen, entonces en ese momento seguiremos dentro del acuerdo nuclear con nuestros socios. Es decir, tomaremos medidas, seguiremos etapas para la paz internacional y eso es indiscutible. Si las negociaciones no dan ese resultado, Irán no tiene nada que ganar con ese acuerdo con los otros países, hablaré con los iraníes, consultaré con ellos y veremos qué decide la república islámica. El pueblo iraníe. El pueblo iraní no debe tener ninguna preocupación por su futuro. Desde hace varios meses hemos entendido que Trump no va a quedarse dentro del acuerdo ni a respetar su compromiso. Por tanto, hemos tomado medidas, hemos tomado medidas sobre todo económicas, así que no deben preocuparse. Los iraníes pueden estar tranquilos. La crisis de la divisa iraní también se ha basado en adelantarnos un poco a la decisión de Trump. Ahora estamos en un acuerdo nuclear sin Estados Unidos. La población iraní puede estar tranquila porque no va a haber ningún tipo de problema económico y quiero hacer mucho hincapié en eso. No va a haber ningún problema. Tampoco están en peligro ni los ahorros ni nada de ese estilo. El pueblo iraní está hoy, después de lo que ha dicho Trump, más unido que nunca. El presidente estadounidense está en guerra contra la población iraní. Es una guerra psicológica, económica y desde luego no lo vamos a consentir ni lo vamos a permitir. La historia va a mostrar que igual que nuestro pueblo ha salido siempre vencedor de todos los complots y de todas las guerras. Esta vez Irán saldrá de esta crisis con la cabeza bien alta. He ordenado a la Agencia Nacional de la Energía Atómica Irání que, si lo necesitan, reanuden el enriquecimiento de uranio sin ningún límite. Hasta la puesta en marcha de esta orden, es decir, hasta que emita esa orden, vamos a dar un plazo. Seguiremos negociando también otros capítulos del acuerdo nuclear. Como digo, daremos un plazo antes de reactivar el enriquecimiento de uranio sin restricciones. Si nuestros amigos internacionales están de acuerdo en respetar los términos del acuerdo y consiguen que sea interesante para nosotros, no habrá problema. Si no, tendremos que tomar otra decisión. Vuelvo a repetir, al pueblo iraní, desde los últimos meses el gobierno estaba preparado para todas las posibilidades, para todas las hipótesis. No vamos a encontrarnos ante ninguna situación chocante ni sorprendente, puesto que sabíamos de alguna forma lo que iba a suceder. Haremos frente a este acontecimiento histórico con unidad y solidaridad. Los próximos meses, los próximos años, se verá que lo que digo hoy es cierto. Esta noche siento algo, quiero decirlo. Me da pena la población estadounidense que está en manos de caídas, de dirigentes que han mermado la dignidad estadounidense. Estoy contentísimo. Hasta aquí la intervención de Rohani.